¡Hey! ¿Qué onda gente? En esta ocasión se me ocurrió comparar los precios del agua de San Diego y de Tijuana. Mi primera compra fue esta agua de 600 mililitros en una farmacia, creo que la farmacia es la farmacia integral, que está aquí mismo en la línea de Otay, bueno, cerca de la línea de Otay. Y compararé los precios de Tijuana y de San Diego. Empiezo con esta de 600 mililitros que me costó $9 pesos y les mostraré en un momento o más adelante los de San Diego y luego los de Tijuana, obviamente. Esto lo hago con la intención de demostrar la diferencia de precios del agua entre México y Estados Unidos. Y cómo se refleja en las divisas y cómo esto puede pintarnos un semblante en el futuro en la privatización del agua aquí mismo en México. Y aquí estoy nuevamente en Walmart para ver los precios del agua. En este momento me encuentro en el pasillo del agua y aquí están los precios. Miren, por ejemplo, está a $1.08 el galón. El galón son 3.78 litros. En el caso del $20.32 o el $28 pack, en este caso se encuentra $5.36. Y por este lado hay más variedad. Aquí está el $35 de $0.5 litros en $6.98. Por otro lado tenemos el Fiji de un litro en $2.48. Aquí tenemos también el Evian en $10.98 y en una sola unidad es a $2.68. Por este lado tenemos estas aguas que se llaman Karma. Están a $1.96. La CUR, el 6 está en $6.58. Y el 6 pero de 30.4 onzas está a $9.28. Perdón. Por acá está en $6.24. El 6 son también de un litro. Y si lo compras aquí en el 32 te sale a $5.74. El Smart está en $1.78. Y el agua bus está en $2.78. Son de las aguas caras junto con la PG que está por allá. Por acá tenemos el... Este creo que es el Fear Life. Bueno, aquí dice obviamente, pero creo que es este 8 en $4.48. No sé dónde está. Creo que es en $4.98 si es para el... Que son 35 botes de medio litro. Y por acá tenemos a $4.6. El de $2.5. Y $1.98. No, perdón. $1.48. El de... 3 litros de la Arrowhead. No lo sé pronunciar. Pure Life. Dice que está en... Realmente no dice el precio. Aquí dice $1.48. Estos son los precios. Estos son los precios que podemos encontrar aquí en el Walmart que está en Palomar Street del agua. Algo que había omitido es que, por ejemplo, si la compras en la unidad de 20 onzas que serían como 600 mililitros o 500 mililitros. Se cuesta de... De Smart Water $1.88. Y... Dasani $1.78. Estos son los precios de... El agua en unidades pequeñas. El agua en unidades pequeñas. Hey! ¿Qué tal gente? Peñón. Cerca de ese cerro. Aquí es donde nos dirigimos para checar los precios del agua en Tijuana. Y... Y... Por aquí encontramos los precios del agua. El... La E pura está en 2 por $18.50. Pero... Generalmente... Oh! Al parecer está a $15.50. La E pura chica. Es la Ciel. Es pura chica y Ciel. Es más cara la E pura chica. En $9.70. $8.70 está la Bonafone. Muy poca. Bonafone de al litro $13.90 perdón. El bote grande está en 25 en galón de 6 litros, es un six pack en 14.50. Lo mismo de este lado fría, 9.50 y 10.90, 600 mililitros y un litro. Bueno, acabo de comprar un agua de un litro de la marca Ciel en la farmacia que está a un costado de la línea, farmacia integral. Me costó 11 pesos. Aquí les pondré el tipo de cambio al que se encuentra en el momento en que lo compré para la comparativa con los precios del agua en San Diego o en California o Estados Unidos. En este caso es Tijuana-San Diego. Es todo. Vengo a demostrar los precios o mostrar los precios en la máquina que... La máquina de agua es de un 35 centavos el galón, un dólar tres galones, cinco galones, que sería yo creo que el garrafón, en unos 50. Tiene para los billetes y para las monedas. Esta es la máquina de agua. Hey, ¿qué tal? Pues el día de hoy voy a comprar el agua que al fin ya me tocaba y podré checar los precios de cuánto cuesta el agua en garrafón aquí en Tijuana. En estos momentos me dirijo a comprar el agua en garrafón para poder comparar los precios. En este caso será la expendedora. O... Sí, la expendedora. Contra la... Pues el establecimiento este donde venden agua. ¿Cómo le llaman? No recuerdo cómo le llaman, pero el lugar donde venden agua. Y podremos comparar los precios del agua en California, en San Diego, y de Tijuana en México. Bueno, pues el garrafón creo que es de 20 litros. Me ha costado 15 pesos. Aquí haremos la comparación con el precio del mismo litraje en... En... Allá en Estados Unidos. Bueno, en esta ocasión me encuentro en Oxxo. Y voy a checar los precios del agua. Y para poderlos comparar con los de San Diego. Este es el Oxxo en el que me encuentro. Y estos son los precios del agua en el Oxxo. Por ejemplo, el litro de E-Pura cuesta $13.50. Y el de Bonafont, creo que $13.50 o $14.50. El litrote está a 2x1. El de litro y medio está a 16. Y en 13 el litro de Ciel. Pues estos son los precios aquí en Oxxo. Y pues qué onda con el motivo de comparar el agua. Pues me encuentro esta vez en San Diego, como pueden verlo. Y voy hacia una tienda... Una tienda pequeña para poder comparar los precios del agua. Aquí una diferencia en que encuentro es que no hay tantos 7-Elevens ni AAMPM como Oxxo allá en México. Pero ahorita les muestro los precios del agua. El precio de esta agua ha sido que es de un litro, ha sido de $1.76. No sé si me hace mal precio. Esto ha sido en una tienda que está cerca de la parada de la estación del trolley o del bus en Palomar Street. ¡Suscríbete al canal!